Esto es un poco de todo. Esto es lo que pasa cuando acercas un imán extremadamente potente a una esfera de plasma. Esto es tenis sobre hielo. Necesito este aromatizante de Calcifer de Estudio Ghibli. Esta es la tienda de gachapón más grande del mundo y gachapón son estas maquinitas a las que les metes monedas y te dan juguetes. Esta es una tienda de gachapón, y yo soy britán, es perfecto. Si te preocupes, te preocupes de un lugar en un lugar donde se encuentran a buscar una tienda de gachapón. Esta es la tienda de gachapón más grande del mundo. Este hombre hizo un sorprendente reloj de lego que funciona. Este animador explica paso a paso cómo crea una animación en 2D sorprendentemente fluida. Animando esto hace tiempo. Cuando animo a full body characters, I start with a simple stickman figure that just represents the shape of the body. A reference will always help generate a better result than at least my imaginary library of poses ever could. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.